Es el único premio que reconoce a los dirigentes, a las dirigentes, a los árbitros, a quienes trabajan en la difusión, en practicar este deporte, que muchos de ellos hoy están acá y nos representan. Y la verdad que como decía recién Chiqui, es un premio muy humilde, pero que representa mucho, porque elige prácticamente los que manejan el fútbol, los que contagian el fútbol, los que sienten el fútbol. Entonces me parece que es un reconocimiento muy lindo, que representa un poco, en este caso a nosotros, a todo el colectivo de Defensa y Justicia. Todo ese grupo de futbolistas, esa familia que se conformó, cada uno de los chicos que se entregó al máximo, se pudo consagrar ese año ganando la Recopa. Pero más que eso, el camino, el camino que hemos transitado ese año para conseguir esos logros. Sí, muy contentos por el aporte que hemos hecho, de alguna manera, al crecimiento del fútbol femenino. O sea, la difusión es todo para un deporte que ha tenido un crecimiento enorme en este último año, en los últimos dos años. No solamente con la posibilidad de transmitir los partidos, como lo estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo, sino de incorporar a figuras como Carlita, que para mí también es un orgullo que está acá con nosotros. Bueno, este es un reconocimiento de todas. Fuimos más de 20 compañeras las que trabajamos en las transmisiones durante más de un año. Y como bien decía Dani, fue súper importante y sigue siendo muy importante para la difusión y el crecimiento de la disciplina. Yo vine de medio en representación de todas, pero es un placer enorme. Y la verdad es que hay muchísimo trabajo por detrás, porque, bueno, no fue una disciplina fácil de empezar a difundir. Vamos creciendo de a poquito. Y todo ese crecimiento lo vamos logrando todas juntas. Así que contenta de estar acá.